Un hombre de apellido Benamburg de 25 años y otro de apellido Carballo de 27 fueron detenidos este jueves tras un allanamiento realizado por el Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón en la zona de San Pedro. Estas dos personas son sospechosas de venta y almacenamiento de drogas. Uno de los detenidos fue capturado en la vivienda allanada, mientras que el otro sospechoso fue detenido a unos 500 metros en vía pública. El trabajo judicial se realizó tras dos meses de investigación y luego de informaciones que ingresaron a través de la línea confidencial de OIJ que indicaron sobre la actividad ilícita que en apariencia se realizaba desde la vivienda. Según los detalles, los sospechosos vendían droga tipo marihuana, crack y cocaína. Dentro de la casa allanada se encontraron cerca de 500 mil colones en efectivo, cocaína y 76 dosis de crack. También se decomisó un vehículo que estaría ligado al caso. Estas dos personas quedaron en manos de las autoridades para los trámites correspondientes. Este es el segundo allanamiento durante esta semana que realiza el Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón por este tipo de actividad criminal.